Esperemos que no haya perros. Que no haya haya, no importa. Mucho gusto. Laureano Peña. Mi amigo, mucho gusto. Mi nombre es Laureano Peña y yo tengo un emprendimiento, trabajo para un emprendimiento que es sobre unos programas funerarios. Venga mi amiga, venga, venga. No, por eso venga, yo le explico para que vea usted cómo es. Venga. Por eso déjame, déjala, déjala. Venga, yo le explico, venga. Tengo un plan de esto. Mucho gusto. Mi nombre es Laureano Peña. Mujer. Sí, es mi señora. Bueno, estoy comentando a tu esposo que yo vendo planes sequiales para ver si estás interesado. ¿Qué pasa? Que por una persona que se inscriba, la inscripción vale 500 mil pesos. Si Dios no lo quiera, no lo permita, a las 24 horas, esa persona fallece, que le desembolsa un subsidio de 50 millones de pesos. Pero siempre y cuando pase el deceso, no tiene que ser enseguida, ¿me entiendes? Esto ocurre los gastos de funeraria, los gastos mortorios, transporte y todo. Y también tiene la póliza esa que es uno de los 50 millones de pesos. Muchas personas se han incluido en estos planes y le ha ido súper bien. ¿Qué pasa? Que a veces de pronto uno no tiene que pensar que eso va a suceder, pero a la vez estás dejando como protegido a tu familia. Es como también una protección. No lo damos como el lado este, que no, que yo... Así me entiendes. Entonces, ¿cuánto incluyen aquí tu familia? ¿Cuánto es el núcleo de tu familia? Mi familia está con mi señora y mis tres hijos. Bueno, tu señora y tus tres hijos. Bueno, entonces, si ustedes están interesados en esto, como no se pueden todos, tendrían que decidir cuál de ustedes dos lo metemos aquí en la inscripción. O sea, como por decirlo así, ¿quién se sacrifica? Pero no tienes que verlo por ese lado. Tienes que ver lo que está tu familia o que usted de pronto es su esposo y también lo puede dejar apoderado. Bueno, mi amor, inscríbete. No, mi amor, cada vez creo que te toca a ti. Mi amor, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer los tres beneficios de tus hijos y por mí. Tiene un costo de 500 mil pesos y lo tienen que pagar en 15 días. O sea, se ponen de acuerdo para ver a cuál de los dos, le hago el estudio, llamamos en línea ya y le hacemos la activación enseguida del plan. Para tomarle los datos a ella. Ah, yo. Ah, yo. Y después yo me muero y el que se va a quedar con la plata va a pedir. Ay, mi amor, si yo me muero, te quedas con la plata. Ah, pero yo llevo unos hijos tuyos y tú. Lo tengo también unos tuyos, mi amor. No tengas pena por mí porque yo estos casos los veo a diario porque es un problema para él. ¿Quién de los dos se va a...? ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos se va...? Si vete tiene un cabrón. Tú te puedes sacrificar. Ella va a llenar los papeles a mí. Si usted quiere, yo le muestro los papeles o se los muestro a él. Ya se lo decían ustedes. Bueno, en los dos. No, es uno solo. Aquí va uno solo. Mi amor, es uno solo. Pues después te lo repito. Ah, pero me muero yo y el que disfruta la plata con sus pocos mujeres, va a ser tú. No, no piense. Exacto. La idea no es pensar... La idea no es pensar de que él va a quedar con mujeres. La idea es pensar que usted va a quedar con la familia. No, va a quedar con mujeres y con plata y la que se sacrificó. Fui yo y con mis hijos, pero él... Sí, pero, pero, pero... Ustedes son una pareja y tienen que ayudarse hasta el final. Claro, mi amor. Me imagino que él aquí aporta para muchas cosas. Aportamos. Y entonces... Bueno, entonces, decídase. ¿Quién va a firmar? ¿A quién voy a incluir? ¿A usted o a usted? Bueno, papi. Decídete, mi amor. Firmá tú, mamá, a mí tiene la casa. Ah, pero yo mando cuando a ti te conviene. Mi amor, este es el momento que tú tienes que demostrar que eres la dueña de la casa, amor. No, no, no me parece. Firmá tú o si no, no va a haber ninguna clase de contrato. Es por el bienestar de nuestros hijos. No, pero es que usted no sabe si le va a pasar algo o no. Usted tampoco, por eso le digo. Entonces, decidanse. Mi amor, decidete que el señor tiene que firmar los papeles. Bueno, mi amigo, la decisión que usted ha tomado, por lo menos, yo no voy a firmar. Si él tampoco va a firmar, mire para ver dónde contiene usted quien le firmes. ¿Segura? Estoy segura, señor. Yo no voy a firmar. Ya que son 50 millones de pesos o no. No, estoy para estar arriesgándome por otro. No estoy para arriesgándome por otro. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Gracias.